Mensaje angelical para los signos Libra, Scorpio y Sagitario. Libra, el arcángel Azrael te dice, estás en un momento de transición importante en tu vida, aprovecha esta etapa para hacer cambios, ya sea a nivel personal, profesional o sentimental. Llegó la hora de apartarte de lo que no te conviene, a partir de hoy empieza una nueva vida para ti, Scorpio. El arcángel Gabriel te dice, aunque te encuentres en una situación en la que crees que no hay salida, no te preocupes, lo que estás viviendo es temporal, pronto llegarán buenas noticias para ti, solo confía, ten fe porque estás a punto de recibir un milagro. Sagitario, el arcángel Miguel te dice, es importante tener disciplina y enfoque para alcanzar tus objetivos, que no todo se quede en palabras, debes pasar a la acción, recuerda que eres una persona inteligente, con poder de liderazgo, tú puedes lograr lo que te propones, solo convéncete de eso y estarás en la cima. Gracias. Gracias.